Tú eres paloma, qué buena Sin importar paloma Andas perdida en el cielo Por los caminos del mar Tú no quieres darte cuenta Que yo te ofrezco un hogar Y que en el aire te acechan Las garras del Gabilán Paloma loca paloma Vente conmigo a vivir Al palomar que la torre He construido para ti Paloma loca paloma Vente conmigo a vivir Al palomar que la torre He construido para ti Paloma Paloma, ¿quién te ha contado Que tu paloma es ladrón? Si soy feliz en el campo Y mando yo en mi corazón No tengo envidia de nadie Tan solo me faltas tú Para reinar en el aire Bajo mi cielo del sur Paloma loca paloma Paloma loca paloma Vente conmigo a vivir Al palomar que la torre He construido para ti Paloma loca paloma Vente conmigo a vivir Vente conmigo a vivir Al palomar que la torre He construido para ti Paloma Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando muere mata Porque amores que matan nunca mueren Y matarme contigo si te matas 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 Gracias.